Buenos días, estamos en el almacén de Atkins Machinery. Soy Emily y hoy quiero mostrarles macanería de hilandería tipo open-end que tenemos a la venta. Tenemos nueve máquinas de Schlaffdorce SE10 ACO 288. Al principio vamos a ver a la pantalla del informador. Bueno, entonces la pantalla donde hay todos los detalles de la máquina cuando está funcionando. Y en este punto de vista también es evidente que el apuregador tiene Corolab versión 7. Vamos. Estas máquinas son del año 1997 y estaban funcionando en una gran fábrica de hilandería tipo open-end aquí en Estados Unidos. Otra característica muy importante de esta máquina o estas máquinas es que cada máquina tiene dos muradores para mejorar el rendimiento de la máquina. Entonces, un murador a este lado y otro murador aquí. Y mientras que estamos aquí, por favor, enfoca en la placa. Entonces el ACO 288 y el año 1997 y el voltaje es 485. Cada máquina tiene dos muradores y también un Coro Shuttle y dos robots o dos empalmadores, todos para aumentar la eficiencia de la máquina. Entonces, los robots aquí. Y en este punto de vista tenemos las 288 posiciones y algunas características es que tiene parafinadores y anteriormente las máquinas estaban trabajando con 100% algodón. Y los boquillos son tipos magnéticos y en cuanto a los rotores, la mayoría son de 30 milímetros y los restos son 46 milímetros. Pues, si quiere usted una cotización, por favor, escríbanos un email. Nuestra dirección de correo electrónico es sales, s-a-l-e-s, arroba, atkinsmachinery.com. Muchas gracias por su interés y por su atención. Gracias. 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 Gracias.